Disciplinas incluyendo el judo, el señor Shinko y ahora Su compañero de equipo viene a reemplazarlo, trata de hacerle daño A Willard Yuta, oh, lo patea luego de lanzarlo contra las fuerzas, lo están esperando Mierda, pisa hacia gozar, ponen a Yuta Saca a Hashi, ahora tiene a Yuta en peligro Tremendo lazo en la esquina Hashi moviéndose bien, rapidísimo, bajada por la bola Aparece Carlos, con impulso Toma, lazo con Columpio Oye, esa vez sí lo impulsaron con alta velocidad Tiene muy alta ahora el ataque Y enorme, hermosa, superplante cruzada Pantada, ponadoras afuera, Willard Yuta Y le van a hacer daño allá, a través de las cuartas, supertopetas 22 Quizás Titán no se haya olvidado de eso Quizás ha sido campeón mundial, Walter, del Consejo Mundial, como lo dijimos Dos, y eléctrica Buena pantada, como dice mi compañero Alvarito Rebanador Ahora sí vamos a ver si se queda, no, mejor se sale Se lo va a regalar a Claudio Sí, encárgate de montarlo en la élite del Claudio Coppola Ahí no va a andar duro contra la esquina Pero levanta la bota, frena Otra patada más y otra y otra Qué velocidad, otra patada Qué sabor lo quieres Claudio Y amigos, no se pierdan la acción de Forbidden Door este domingo En paga por evento Se van a hacer de ese globo alto Ahí viene, pero de nada le sirve, miren el poder físico La buena vuelta y la quebradora en el Spawn Internacional, Will Osprey Almas abiertas Aquí está, se venía una patada y lo encarmaron ahora En las hélices el Claudio Coppola y la gente contando los giros De esta manera ganó el campeonato del Ring of Honor Vamos a ver si puede Canta a Brian Danielson lo que está observando Tremenda zancadilla, barredor y ahora sentó un bombazo Castigo doble Están más peligro Palma en el pecho para el antebrazo de la mandíbula Para Titán que pone rodilla en tierra Sigue el ataque de Muxley Lo envíen a las hogas Toma, falla el lazo Muy bien Qué patada Cómo se la colocó Volando en toda la quejada Miren el poder que tiene Ay, cómo se le viene Estrella el uno contra el otro Losos al cuello para los dos Y ahora Ataca el uno, ataca el otro Y los dos Caldictima sesenta Willer Utah también Intercambiando fuertes golpes con Shingo Y aquí está Kakashi Ahora quiere acabar con Willer Pero no se va a dejar Willer Utah Valiente el muchacho Americano, japonés Lo conectan Pero él persigue el rival Lo castiga cuando venía retrocediendo O rebotando Sin embargo Le colocan tremenda patada de la quejada Logra regresar Se agacha Willer Suplex alemán Bellísimo Poderoso Inincreíble Lo gergan ahora Y Romu Encendido el primo Lasó el cuello Tremenda reata Oye espérate John Moxley tiene una silla Carlos Y Romu no se ha percatado Y recibe Tremendo Silla Taza La espalda Y esto termina En descalificación Familia Oye Estamos perdiendo Control Carlitos Raimundo Y todo el mundo En el ring La verdad que No se No me gusta lo que hizo Masley Pero quizá Pensó que era necesario Pero no parece que si Miren estos ahora Puro despatado